¡Qué maravilla estar aquí en Boconó en sus montañas y sentirme al lado de Dios! Pero hoy estaré con mi amiga Gabriela Coronil que me va a mostrar que es un convite. Se reúnen todos los vecinos con sus bueyes, arar un pedazo de tierra, van a comer todos juntos. ¿Qué van a hacer hoy? Arar una tierra. Así, eso allá en aquel tromponal abajo, eso siembra papa, maíz. También conoceremos a María Clara que cumple años y nos hablará de sus cochinitos. Parece mentira, pero es una de las carnes más sabrosas y más suaves que existe, ¿no? ¡Ay, sabrosa! Yo creo que esa es la mejor que hay de todas las carnes. Yo creo que tú tienes hambre. ¡No es mi antojo! Conoceremos un inverdadero donde hay unas flores que son espectaculares. ¿Tú no le regalarías unas flores a un hombre? Bueno, también. Dímelo bonito. Esto me la regalo con mucho cariño. Ah, y también iremos a conocer un lugar que se llama Tizcachí. Los Timotecuigas decían todos hermanos y lo nombraban Tizcachí. Hace un tiempo atrás se empezó a traer de nuevo lo que se llamaba el trueque. Señores, esto es Cuatro Ruedas y un Morral. Los invito a que me acompañen en la segunda parte de Boconó. Pueblo a pueblo de Cuatro Ruedas y un Morral. Ojalá todos nos regalemos flores en este país, porque todos somos venezolanos. Y todo lo que necesitamos es que nos regalemos la amistad, el cariño y el respeto. Cuatro Ruedas y un Morral. Con Jorge Díaz. Y Rodrigo Díaz. En el primer programa de Boconó, conocimos su pueblo. Y ahora nos vamos a centrar en su gente. Qué maravilla estar aquí en estas montañas y sobre todo andar con Gabriela Coronil, que me va a mostrar qué es lo que significa ser un convite. Lo interesante es que tú eras una mujer de Caracas. Sí, yo soy caraqueña. Es surfista además. En mis tiempos. ¿Dónde surfiabas? Bueno, en diferentes playas. Cuyagua me gustaba mucho. En La Guaira iba a los Caracas o a Playa Pantaleta también. ¿Y después te transformaste? En montañera. En una montañera. Ya tengo 30 años viviendo aquí en la montaña. Tres hijos grandes, dos profesionales. Tres hijos criados en montaña, profesionales ya los mayores. El otro ya en vías de... Ese es profesional también. Estamos en Las Lajas. Vamos a ver una jornada de trabajo en el campo. Se reúnen todos los vecinos con sus bueyes a arar un pedazo de tierra. Van a comer todos juntos. Nadie cobra, todo el mundo lo hace por colaboración. La forma de trabajar aquí mano vuelta. Mano vuelta. Yo te ayudo hoy, mañana me ayudas tú. Eso es mano vuelta. Entonces se reúnen todos en convite a trabajar la tierra. Vamos. Vamos, pues. ¿Qué van a hacer hoy, arar una tierra? Así, eso hay en aquel tronconal abajo. ¿Y qué componer la tierra para sembrar? Los bueyes son una maravilla porque tienen que ser pareja, ¿no? Así. Tienen que llevar el mismo pie. Sí, sí. Y además cuando se muere uno es complicado conseguirle el otro al compañero, ¿no? Ah, sí. Porque ellos se acostumbran a andar juntos. Solo no comen. No. Tienen que estar juntos. Ellos se acostumbraron a andar juntos y es para el resto de la vida, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se llaman estos animales? Este turpial y aquel canelo. Generalmente son dos machos, ¿no? Sí. Caramba, pero qué hermosos estos animales, maestro. ¿Y qué se siembra acá? Bueno, eso se siembra papa, maíz, carahota, se siembra apio. De todo un poquito. De todo un poquito. Sí. Y da para comer, ¿verdad? Bueno, si uno trabajando, pues sobrevive. Así es la vida, ¿no? Hay que trabajar, señores. Trabajar en el trabajo que está todo. Así es. Un convite no es un convite si no hay mujeres. Y las mujeres, pues, son las flores y las bellezas de todo hombre. Así que vamos a conocer aquí a nuestra amiga. ¿Cómo te encuentras, Luisa? Muy bien, gracias a Dios, aquí en esta belleza. Luisa es caraqueña. Está reencauchada por aquí. Se vino. Huyó de un amor que no vamos a entrar en eso, pero huyó de ese amor. Y dijo, voy a poner tan lejos que voy a meter miles de montañas. Y se vino Bocono. Dejaste ese amor y te encuentras feliz aquí ahora. Feliz, feliz. Con huelles. Gente muy hermosa. ¿Qué has aprendido en este tiempo que has estado acá? He aprendido el concepto de la humildad. Poca cosa, ¿no? Caramba, cómo cuesta, ¿no? Porque entre el ego y todo lo que es material, uno se vuelve un necio, de verdad, de verdad. Y la humildad no es ser poco. No, no es ser pobre. Porque ellos son más ricos que tú y que yo. He aprendido muchísimas cosas de todos ellos. ¿Qué estás aprendiendo en este instante? La generosidad. Estoy aprendiendo la entrega incondicional. Estoy aprendiendo la solidaridad. La tolerancia. Porque ellos tienen más tolerancia para uno que uno para ellos. Lo que pasa es que cuando uno llega aquí, uno tiene que ser muy respetuoso. Y valorar todos los principios y su cultura. De confiar en la gente de entrada, de no tener la malicia por delante, de ser realmente solidarios, de ser amigos. Amigos de verdad, incondicionales. Gente que ante los retos más grandes no se amilanan y apoyan al vecino, al otro. Eso es una belleza y es algo que los caraqueños perdimos. Y hablando de familia, la familia es comida. ¿Qué estás preparando tú hoy para este convite? Estamos haciendo un hervido, un cruzado. El dueño de la tierra o el que va a trabajar esta tierra, le retribuye a los amigos que vinieron a ayudarlos, dándoles comida y bebida. O sea que es una maravilla porque al fin y al cabo se transforma esto como una fiesta. Sí, y hay otra costumbre preciosa aquí también que es familia del convite que se llama hermano vuelta. Un vecino necesita ayuda y llama a los vecinos para que lo vengan a ayudar y no pagan sueldo. Sino que queda esa ayuda pendiente para cuando el otro necesita, entonces ya yo tengo el compromiso. Que a mí me vinieron a ayudar y yo voy y ayudo también. Me encanta Luisa, te deseo todo lo mejor por esta tierra. Que ese amor llegue también a tu vida, ¿por qué no? Porque todos estamos abiertos, ¿verdad? A todas las cosas. Por supuesto. Ay Luisa, Luisa de mi corazón. ¿Qué hacen que tus ojos prendan mi fervor hacia ti? ¿Qué te parece? Qué belleza. Caramba Luisa, pero yo tengo novia, me voy. ¿Y tú eres de aquí de la zona? Sí. ¿Qué es lo más bello que tiene esta zona? Todo, sus montañas, su gente, todo. ¿Qué invitarías tú a la gente que venga a conocer esta parte? Sí, que son ahí muy, muy encantados de esto. Si vienen para acá pueden trabajar y se comen algo también. También, de paso. Oye, me guardas un poquito de sopa, ¿vale? Chao. 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 Chao.